Ah, es mi Venezuela, tierra de Bolívar Estoy mirando la historia de muy cerca, mi corazón levanta mi bandera Ha pasado el tiempo y se están yendo los tormentos Trabajaré por mi patria para siempre, con el amor de toda mi gente Es mi Venezuela, aquí nací dejo mi huella Yo he resistido con valor, mi lealtad es para el amor Yo soy de aquí, de la tierra de Bolívar Y al comandante lo traigo en el corazón Al bravo pueblo, la juventud del futuro Iba Nicolás Maduro, revolución Yo soy de aquí, de la tierra de Bolívar Y al comandante lo traigo en el corazón Al bravo pueblo, la juventud del futuro Viva Nicolás Maduro, revolución En revolución Que viva la gente de mi nación De un líder que va en buena dirección Un presidente obrero que le sobra la razón Va a mantener legado al pueblo en su corazón Uh, uh, ah Maduro no se va Vivo en la alza pa' gritar, viva la paz Viva Bolívar que nos dio la libertad Que viva Chávez y que viva Maduro no se va Nicolás eso pa' gritar, viva la paz Vivo en la alza pa' gritar, viva la paz Vivo en la alza pa' gritar, viva la paz Vivo en la alza pa' gritar, viva la paz Que viva Chávez y que viva Nicolás Para los que dicen ser venezolanos Y andan por ahí pidiendo invasiones Bloqueos, sanciones Le decimos no te vistas que no vas Que el que va es Nicolás Y yo he resistido con valor Mi lealtad es para el amor Soy de aquí, de la tierra de Bolívar Y al comandante lo traigo en el corazón Al bravo pueblo, la juventud del futuro Y a Nicolás Maduro, revolución Soy de aquí, de la tierra de Bolívar Y al comandante lo traigo en el corazón Al bravo pueblo, la juventud del futuro Viva Nicolás Maduro, revolución Mi gente Es que nosotros los que sí queremos nuestra patria Decimos Con Maduro más No te vistas que no vas Ana, anda, estás suyo Más! Por it... ... Más! Más!